hola muy buenas a todos y aquí estamos en otro vídeo del marauders que resumiendo lo muchísimo es como un tarkov pero en el espacio en este vídeo vais a ver cómo consigo hay un montón de equipamiento entrando en los asaltos sin nada entro simplemente con la pistola que te dan gratis en tu propia nave y con eso ya salgo con un montón de equipamiento vais a ver que es una forma bastante efectiva de si más o menos te sale bien salir con bastante equipamiento sin arriesgar nada porque en este juego ya sabéis que si vas con un montón de equipo y te matan lo pierdes para siempre en este sentido sí que es igual que el tarkov pero no vais a ver cómo consigo un montón de equipamiento en unas partidas bastante molones y como a un equipo le robo su nave impresionante empecemos ahora vamos aquí a de tranquis quiero decir si me matan no pierdo absolutamente nada si lo tengo algo pues oye eso que me llevo eso es una nave no puedo decir no que me revientan vale empezamos bien escape pod podría repararlo pero yo me piro de aquí cápsula de escape puedo con esto asaltar una nave aquí voy con una pistola no 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 voy con nada que me lo he dejado en la nave que me lo he dejado en la nave voy a ahora sí que voy a pelo voy con un cuchillo empezamos bien ha sido ha sido un raid impresionante vale luis y aquí tenemos esto esto y esto tenemos la pistola y mira ahí hay una nave y hay alguien ha reventado algo estamos aquí va a haber va a haber movida va a haber movida vamos con una pistolita lamentable pero bueno lo que lo tenemos pues eso que nos llevamos señores me voy a matar si no me hubieran reventado ya y el otro me cargan los dos estos de aquí aunque está reventadismo porque lo he reventado oye buena me traigo ahora madre mía willy este chaleco está muchísimo mejor que el mío y nos ponemos esto aquí también me voy ya es que no tengo no tengo sí sí que tengo más munición de esto he oído pasitos por aquí me lo he cargado este era un tío luteando a alguien un casco mucho mejor que el mío asametralladoras de estas lo que puedo llevar aquí y así me llevo este arma qué pasa mía esto era un jugador lleva la tarjeta para irme me podría ir en su nave esto era un jugador que estaba luteando a alguien aquí yo creo que hemos triunfado como la coca-cola vamos a irnos hemos pillado un montonazo de cosas el otro que ha muerto parece que tendría que ver dónde está su nave pero podría coger su nave y pirarme será una nave molona será una nave molona mejor que la mía lo que le pasa a este señor si la pequeña lleva munición una pistola que ya es que voy a tope ya vamos a ver si aquí abajo está su nave el tío este habrá spawneado aquí es una puedo cambiar por la mía un momento sí sí que es esta voy en su nave sea si es mejor me lo puedo quedar a bebé robando naves robando naves hay naves que te puedes comprar que son mejores yo tengo la básica que es la que te dan siempre de gratis vamos a ver chaval no creo que quede ningún compañero suyo ahí metido podría o sea no lo creo podría ser pero no lo creo esto creo que es la misma nave que tengo yo no es no es una de las naves mejores pues bueno voy a la suya sí es una nave igual de cutre que la mía pues bueno ha estado mal ya comprobamos que si robas la tarjeta de embarque del otro capitán de la otra nave puedes llevarte su nave no no quiero enfrentarme a esos ha salido todo demasiado bien que se vayan que se vayan que se vayan hombre ya enfrentarme a esos destruirles la nave raidear su nave que se pueda hacer y matarlos y robarles eso ya hubiera sido vamos la partida espectacular taran ah subido de level bueno 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 voy a vender cosas vamos con el equipo británico con el casco y el antibalas británico 18 más 34 balas debería de comprar más balas pero este tío no me vende balas a cambio de una caja de galletas se pueden lutear cajas de galletas te da un mp40 más una culata y ahora que llevamos la mochila a ver si luteamos más cositas taran tan taran vale pues vamos para adentro vale si hay disparos es que hay un jugador sí o sí porque los npcs entre sí no se disparan hay un muerto ya dos que dices otro casquito bueno vamos a probar el arma esta aunque habiendo uno ese me lo he cargado creo sería uno o dos oh baby esto de aquí que es munición para casa hostia la ametralladora tan la caquísima vale me pongo esta que está en mejor estado vale sabéis que es lo malo que no me acuerdo donde tengo yo mi nave sé que he venido por aquí quedan 14 minutos de oxígeno y oí a otro por ahí pistolica munición por aquí oí a otro yo porque estoy sufriendo aquí un poco por mi vida pero creo que es hora de volverse me cargo eso ahora y explota imagina que explota ya no podemos subir del sistema cascos británicos me he encontrado una burrada de cascos británicos pero bueno no es tan mal y estos de aquí los británicos son bastante baratos no sé por qué estos valen mil y pico solo pero son mejores que este diría yo o este cubre más parte de la cabeza no lo sé lo vendo vamos a ver ahora vamos sin nada que perder vamos a Tutiplen justo al lado de una salida nos vamos irse con vida es todo un éxito vale mira me he cargado una torreta defensiva ah vale sé que te la puedes cargar puesto de avanzada vamos a ver que looteamos por aquí chicos es que no me acostumbro a la sensibilidad del ratón casquito británico casquito británico el chaleco antibalas que está medio reventado pero bueno esperate me lo pongo este en mk2 y esto será la munición oh la placa esta es buenísima esta es de tier 9 chaval está arriba creo me quedan balas más balas de esto casquito bueno venga va esta en mk2 le quito la munición bueno no puedo quitar munición bueno lo veis vienes aquí sin nada por la derecha en otro piso se venía a muerte pero donde estoy no sé si voy a venir por ahí o está en el piso de arriba pero señores quieren dejarme vivir munición una venda que me voy a poner madre mía lo es esta de aquí ya está rota venda nos la ponemos estamos no estamos bueno si un poquito madre mía más señores me voy a llevar todo el loot yo ya no sé cuál es el loot y cuál es madre mía es que creo que voy a ir es que ya llevo ya llevo todo el loot que me cabe vamos a volvernos por aquí madre mía la esquina de la muerte la esquina de la muerte la esquina de la muerte nos vamos con una Tommy Gun una Thompson esta de aquí está bastante guay si la reparo unos cuantos cascos una coraza completa 10 es completa vale no solo la parte de aquí del pechito sino que tiene también para el paquetete oh baby bueno he matado tantos que aparte del loot lo que subo de level subí al nivel 12 y casi 13 1500 de daño hemos hecho madre mía mira cómo vamos ya con esto vendemos vendemos esto de aquí ya cabe aquí si esto de aquí lo podemos vender que vale un pastizal o no vale 3000 solo no pues mira esto nos lo ponemos llevamos una venda un poquito de munición no demasiada munición eh tendremos un cargador y nos sobrarán 6 balas más nos vale matar a alguien y luego pillarle el arma puedes craftearte en aves fragata capital que dices nos desbloqueamos lockpicks esto ganzuas es para conseguir ciertas cosillas bueno esto mira lo desbloqueamos y ya puedo craftearlo con que ah tarda 10 segundos además vamos a coger un lockpick vamos a ver si encontramos algo para lootear y que sea molonamente por cierto reparar no está nada mal defensa 8 es una nave que está viniendo hacia aquí por cierto pero cargándose las torretas de esas de seguridad igual es para una de las misiones es encontrar torretas de seguridad que por cierto yo para una misión necesito encontrar 3 cascos M3 me he encontrado como 6 cascos británicos pero necesito el M3 que creo que es alemán eso es que me estaban disparando combinación de Star Citizen Star Citizen porque estamos en el espacio pero las mecánicas del Star Citizen no tienen nada que ver con esto esta arma es la primera que la utilizo no sé cómo va su retroceso vale zona minera vamos por la derecha vamos vamos rodeando por la derecha por ejemplo mira una metralladora molona el saco no vale mucho el saco el saco esta debe ser más potente pero ya solo me quedan 23 balas no es una pistola una pistola sí aquí queda sustancia química y comida sustancia química oh caja de herramientas esto lo necesitaba para craftearme la caja he gastado he gastado un lockpick entonces ahí y aquí habrá loot bueno o qué casco uh casco mucho mejor que el mío qué dices para eso sirve lockpick para ciertas habitaciones munición de escopeta munición del 556 hostia lo veis ya voy a tope voy a volver ya voy a tope hay historia bueno sí te cuentan al principio un poco la historia de qué es lo que ha pasado y tal pero no sé o sea pero no vas no sé si vas descubriendo historia conforme a hacer las misiones no lo sé no no están allá van a venir por aquí me he matado no 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 estoy bien estoy bien estoy bien lo acribillo acribilladísimo y esto es lo mío los luteo y me tiro casco débil juego de cuero tal 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 materiales esto sí que lo necesito eran jugadores me puedo ir con su nave eran jugadores chaval tienen ahí lo de la nave suya que no se baje puede ser que estuvieran buscando su la venda o sea que estuvieran buscando su nave y se han equivocado y han venido a la mía baramarcus columbus raspacket obi wan kenobi de kraken raspacket vale las naves que tienen estos eran naves mierdecillas igual que la mía digo si hay alguno de ellos que sea una nave buena una fragata o algo así que por cierto ese llevaba ese ya había matado a otro jugador porque llevaba la tarjeta de otra nave de hecho ahora mismo entonces debería de ser el único jugador que queda vivo en en el mapa porque no sé si entramos tres equipos en total tres o cuatro si son tres yo me he cargado a un equipo entero que esos ya se habían cargado a otro equipo porque ya llevaban su tarjeta de embarque el caso es que nos ha salido todo guay nos vamos con loot vamos a subir de level seguramente oh baby claro los tíos yo creo que lo que estaban haciendo era como habían robado la tarjeta esta para abrir un hangar estaban buscando que hangar habría para entrar en su nave no sé para qué porque si es una nave igual de mala no les sirve de nada pero yo creo que por las risas y por eso iban hacia mi hangar pero claro no tenían mi tarjeta pero bueno de igual porque los he matado subimos de level ¿lo ves? los dos últimos que he matado son marauders es decir jugadores esta metralladora no está mal y hasta que va a llegar este vídeo si os ha gustado y queréis más dadle a like suscribiros para no perderos futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah